Miércoles 15 de mayo del 2024. No son nuestras creencias, sino nuestras acciones las que nos definen como personas y como ciudadanos. Soy Alejandro Cardiel y esta es mi videocolumna para el canal del Quinqué Político, que en esta ocasión se llama Pregunta Movimiento de Reconciliación Nacional, y dice así. Sucedió hace unas cuantas semanas. En medio de las noticias por los apagones en el norte del país, causados por las inusuales altas temperaturas, en uno de mis grupos, de mis tantos grupos de WhatsApp, alguien dijo con toda seriedad, con toda seriedad lo dijo, que los apagones eran ensayos para la próxima caída del sistema que serviría para hacerle fraude a la candidata del PRIAN, Xochitl Galvez. Generalmente paso esos comentarios por alto, pero en esta ocasión fue distinto. El grupo en cuestión está formado por exalumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde soy egresado, y donde el nivel promedio de estudios es el de maestría, y además todos los integrantes de ese grupo de WhatsApp trabajamos en su mayoría en la administración pública y colaboramos con más o menos éxito en medios informativos y o aparecemos de cuando en cuando en programas de opinión. La afirmación de que se planea hacerle un fraude a la candidata del PRIAN me pareció sinceramente una afrenta. De modo sutil y con paráfrasis bastante respetuosas, comenté que a excepción de Massive Collar, la encuestadora que la misma Xochitl Galvez ha desacreditado, ningún estudio democrópico serio da por triunfadora a la oposición. Ninguno, bajo ninguna circunstancia. Pero además comenté, no puedes decirnos esto aquí. La razón, bueno, pues entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? Y abundé. Si por cuestiones de trabajo tu postura política tiene que ser el apoyo irrestricto a Galvez, se entiende, pero aquí no tienes necesidad de hacerlo. Nos une un lazo de amistad y un vínculo con la Facultad de Ciencias Políticas y la UNAM. Mi comentario, como en otras ocasiones, bueno, pues encendió los ánimos del grupo y pasamos a la discusión del punto con una buena dosis de humor, gritos y sombrerazos, como acostumbramos. Al ver que la persona que planteó el posible fraude contra Galvez seguía empecinada en ese argumento, insistí en el punto de la amistad. Que sigas presionando con ese argumento daña nuestra amistad, le dije. Pues pretendes, contrato de evidencia, tratarnos como tontos y eso no se vale. Insisto, si por cuestiones de trabajo tienes que apoyar a Galvez de manera pública, se entiende y hasta se justifica. Lo que no voy a permitir es que pretendas tratarnos como tontos. La respuesta, inesperada por Violenta, fue una imprecación que, si bien no me ofendió en lo personal, sí fue para mí una señal de alerta para salir del grupo. Con la fórmula de, ¿saben qué? Nos vemos después de las elecciones, busqué el menú y abandoné la sesión. Curioso momento de definiciones me está tocando vivir. Para mis amigos prianistas, soy un chairo bolchevique filocomunista que quiere convertir a México en Venezuela, lo que sea que eso signifique. Y para mis amigos de izquierda radical, soy un socialdemócrata de centro, que solo quiere cambios estéticos sin ir a fondo, igual lo que sea que eso signifique, y que apoya el sistema de partidos en vez de apoyar el anarquismo magonista. M aquí, una vez más, entre tirios y troyanos. Con sentimientos encontrados, veo que lo que me sucede es lo que se vive de manera generalizada en todas partes. La casa, la oficina, el transporte, la escuela. En fin, que en todas partes se hable, que en todas partes en las que se hable de la cosa pública, la discusión, la discusión entendida como intercambio de ideas, con más o menos argumentos, es cosa de todos los días. En fin, que el proceso electoral está por terminar y todo volverá a una nueva normalidad. Después del festejo que viene en el Zócalo Capitalino, donde celebraremos el triunfo de Claudia Sheinbaum, primera mujer presidente de este país, vendrá la reconciliación con las amistades nuevas y viejas, con familiares, compañeros de trabajo, vecinos y más. Espero, en serio, que Claudia Sheinbaum tenga en la agenda un mensaje de reconciliación postelectoral. Que lo que siga como parte del segundo piso del movimiento de regeneración nacional sea también un movimiento de reconciliación nacional. Y si en el proceso perdemos amistades, que se ganen nuevas con más y mejores expectativas para lo que estamos construyendo desde nuestras trincheras. Todo esto se verá con el tiempo. Como siempre, muchas gracias por su atención.